Largaron el premio Cristo Redentor Asume el comando por mitad de cancha El número 3 Corre con ventaja sobre el número 4 Por el lado interior de la pista Se viene desempeñando el número 2 Faltando 100 metros Se filtra por dentro El 1 al 2 50 metros finales Dominó el número 2 Con ventaja sobre el número 1 Y cruzaron, les dijo